Yo ya me voy Conducirme Yo ya me voy Solo vengo A despedirme Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós No volverá Tus ojos A mirarme Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós No volverá No volverá No volverá Tus ojos A mirarme Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós Adiós ¡Gracias!